Isótopos. ¿Qué son los isótopos? Los átomos que tienen el mismo número de protón. Yo me he perdido. ¿Ya? No lo he entendido. Es que tengo la definición. Los isótopos son el equipo de Fuego Americano de Springfield. ¿Sí o no? Sí. ¿Has visto los cinco? No. ¿Isótopos son átomos? Con el mismo número de protones. Y distinto número de neutrones. O sea, casi todos son isótopos. No. Digamos que son modelos de átomos. Madre mía. ¿Qué me ha dicho el padre de Joaquín que le han creado todas? Repitiendo primero. A mí lo que me fastidia, ahora que estoy hablando el vídeo, lo aprovecho. Es que no hay adaptaciones. No hay recursos. No hay. No hay adaptaciones. Tú puedes tener un niño. Que le quedan todas y no hay ni una adaptación ni nada. Y yo... Algo tiene que estar pasando. Tenemos que estudiarlo. No digo tener. Yo soy profesor también. Yo no puedo tener un niño sin una clase. Yo tengo que hacer algo. Y lo malo es que no hay recursos. Ya sabemos por qué no hay recursos y por qué no hay recursos. El carbono. El carbono. El carbono viene en dos modelos. El carbono que tiene. Bueno, ya me lo sé perfectamente. Seis protones. Seis protones. Y doce... Protones más neutrones. O sea, tiene seis neutrones. Y este aquí tiene seis protones y osoneutrones. Catorce menos seis os. ¿Vale? Entonces son dos estilos, dos tipos, dos modelos del mismo átomo. El átomo es el mismo, el carbono. Pero... Hay uno que tiene seis neutrones y otro que tiene osoneutrones. Ustedes no lo tienen que saber. Pero con el tiempo... Esos neutrones pasan... Reacciones radioactivas y emiten radioactividad. Y se van gastando y se van convirtiendo en carbonódeos. Tú tienes una roca de carbono... Se da, se da, lo que pasa es que sale muy poco. Y hay partes que son del carbono este... No es un tipo de violación que tenga juego, como estas, que tienes que decir qué tipo de combinada es, etc. Pero si salir... Y otra parte... Pero sale muy poquito. Entonces sale muy poquito. Es de este carbono. ¿Vale? O sea, es como si yo... Y esto lo usan para datar los otros. Conforme el carbono va pasando el tiempo, se va convirtiendo en carbono catorce, carbono doce. ¿Qué pasa? Que cuanto menos carbono de este tenga, más antiguo. Exactamente. Y tú contando el carbono naranja, el carbono catorce que tiene, puedes saber cuánto tiempo tiene. ¿Tú es que habéis usado los de adaptación por carbono catorce? ¿Qué te digo yo? Eh, disyuntiva. Pues adaptado por carbono catorce, tú cobre el objeto. ¿Cuántos años tiene? Espérate. Mide el carbono catorce que tiene. Si tiene muy poco, es que se ha ido gastando y es más antiguo. Si tiene mucho, es que es moreno. Pero esto... Y esto no cambia. Ya sabes lo que es un hijo, tú conoces. Todo igual. ¿Vale? Ahora vamos a ver por qué.